Link. Link es un producto con ácido butírico encapsulado. El microbioma es nuevamente un aspecto increíblemente importante en términos de la defensa inmune de nuestro cuerpo. De hecho, el 75% de nuestra inmunidad se encuentra en el intestino. El ácido butírico es un agente que mejora la viabilidad de los organismos, organismos buenos, bacterias buenas para nuestro intestino. Y nuevamente, el resultado es la antiinflamación y la protección inmune.